... Precaución en la avenida Cantabria de Burgos. Hasta el próximo jueves, en la vía principal de la capital burgalesa, se llevarán a cabo las labores de aglomerado. Acción que supondrá el cierre de algunas de sus entradas y salidas, por lo que conviene buscar vías alternativas. Paciencia, solo serán unos días. Muy buenas tardes, es viernes 18 de julio, en pleno verano, y con las carreteras repletas de conductores, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha la campaña Saca tus drogas de la circulación, hasta el próximo día 20. El objetivo es reducir los mil muertos al año que se producen en las carreteras españolas por culpa del alcohol y las drogas. El Ayuntamiento colabora con cinco entidades de la ciudad que trabajan para sensibilizar a los ciudadanos sobre el consumo de alcohol y drogas, campañas a las que el consistorio aporta más de 200.000 euros anuales. El alcalde de Burgos ha visitado a una de ellas, Proyecto Hombre. Del 23 al 25 de julio, Burgos será el centro de la danza de todo el mundo, decimotercera edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que vuelve a recuperar su formato original de tres días, con espectáculos de danza moderna, graffiti y hip-hop. Y en deportes, tras la no aceptación de la ACB al Bilbao Basket, para que continúe en la liga tras las deudas que lleva acumuladas, se ha abierto una nueva vía para el Autocit Burgalés, que al haber ascendido en la cancha, podría optar a ocupar la plaza del Club Bilbaíno. Les contaremos los detalles en nuestro tiempo reservado al deporte. Comenzamos lamentando un desgraciado accidente que sucedía anoche en el polígono de Villanónquejar. Aquí en Burgos, fallece el conductor de un camión de 49 años, tras caer involuntariamente al salir de la cabina del vehículo que conducía. La caída fue de apenas metro y medio de altura, pero los traumatismos que sufrió le provocaron el fallecimiento poco después. Los servicios de emergencia desplazaron una uvi móvil al lugar y la víctima fallecía en el Hospital Universitario de Burgos. El infortunio sucedió poco después de las 10 de la noche en la avenida López Bravo del Polígono Burgalés. Seguimos con más asuntos. Más de mil personas mueren cada año en las carreteras de toda España por conducir bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Para evitar más muertes, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha la campaña Saca tus drogas de la circulación. El año pasado en la provincia de Burgos se realizaron más de 40.000 controles. La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una nueva campaña de prevención del consumo de alcohol y drogas al volante. En el año 2013 se realizaron más de 40.000 controles en la provincia de Burgos, de los que solo dieron positivo un 0,87%. Como cifras hay que destacar que los controles efectuados en la provincia de Burgos por la Guardia Civil en el año 2013 ascendieron a 43.000 controles y que de estos controles menos del 1%, el 0,87% dio positivo. En concreto, en la última campaña en la que se realizó el año pasado, en estas mismas fechas, se realizaron en la provincia de Burgos 3.000 controles con un resultado de positivos del 0,6%. Por su parte, en el término municipal de Burgos se realizaron más de 700 controles preventivos, de los que solo 43, un 5,71% dio positivo. En cuanto a controles preventivos, se vienen a hacer como unos dos por semana, 752 pruebas de alcohol, de las cuales la detención ha sido de 43 casos positivos, que es un 5,71%, quiere decir que estamos en una disminución paulativa de los casos que se están dando actualmente. La campaña se prolongará hasta el próximo día 20. Y el Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia ha salido al paso de la polémica sobre la nueva área de estacionamiento de autocaravanas que el Ayuntamiento situará en las cercanías del Centro Comercial Camino de la Plata y que, previsiblemente, comenzará a funcionar el próximo mes de septiembre. El Grupo Municipal espera que esta nueva dotación consiga situar nuestra ciudad como foco de atracción de este tipo de viajeros y sus efectos positivos en la economía de la capital. Por este motivo, un PID considera que, lejos de ser competencia, puede ser beneficioso. Creemos, por tanto, que no debemos entender ni confundir estas áreas con competencia de los campings, ya que se trata de zonas de aparcamiento o de estacionamiento momentáneo y no de estancia. Áreas que facilitan servicios de estacionamiento, suministro de agua potable y vaciado de depósitos. Suele ocurrir que en las zonas donde se ubican estos estacionamientos, si son lo suficientemente atractivas, como pasa en nuestra ciudad, crean la necesidad en el turista de conocerla a fondo, aumentando el tiempo de parada y de pernoctación. El jueves, en principio, finalizarán esos trabajos. UGT lamenta el aumento de la contratación ilegal de inmigrantes en la provincia, principalmente en sectores como transporte y limpieza. El sindicato también cuestiona a la agencia tributaria. Aseguran que está reclamando varios miles de euros a muchos burgaleses por pensiones procedentes del extranjero. UGT recuerda a aquellos burgaleses que tuvieron que emigrar en los años 60 a países como Alemania y Francia en busca de una mejor calidad de vida. Ahora, una vez jubilados, regresan a su país natal. Este colectivo lamenta que la agencia tributaria le reclame las pensiones que cobran en el extranjero. Hacienda considera que al haber dos pagadores, lo que es la pensión del extranjero y la pensión, pues ya hay dos pagadores y entonces tienen que tributar por ello. Son cantidades muy altas, incluso, bueno, os tiran entre los 10.000 euros y los 15.000 euros, pero ha habido casos que incluso han llegado a los 35.000 euros. UGT critica también el aumento que hay en la contratación ilegal de inmigrantes en la provincia. Sectores como el transporte y la hostelería aseguran están abusando de este colectivo realizando contratos laborales de cuatro horas y trabajando hasta 10 horas diarias. Teníamos en el año, a finales de diciembre del año 2012, 5.736 personas no comunitarias, perdón, comunitarias, trabajando en la provincia de Burgos. Ahora mismo actualmente, a la última cifra que sabemos del junio, hay 6.241 y han aumentado unas 500 personas. Sin embargo, el otro colectivo, el de inmigrantes fuera de la Unión Europea, los no comunitarios, han pasado de ese mismo periodo de tiempo de 4.414 a 3.585. Una situación, explican, supone un trastorno para la economía familiar. El alcalde de Burgos ha visitado esta mañana las instalaciones y el trabajo diario de Proyecto Hombre. El ayuntamiento colabora con cinco entidades de la ciudad que trabajan para sensibilizar sobre el consumo de alcohol y drogas. El consistorio aporta a estas causas más de 200.000 euros anuales. La sede de Proyecto Hombre, ubicada en el barrio de Fuentecilla, realiza una labor diaria centrándose en el colectivo de jóvenes. En los últimos años ha habido un incremento del consumo de alcohol en la provincia, que supone una problemática de primer orden. El tema del alcohol es un problema grave, no de ahora, sino de siempre. O sea, lleva por lo menos los últimos 30 años, en lo que es el mundo de los jóvenes, lleva siendo un problema de primer orden. Entonces, en ese sentido, yo creo que la labor de prevención, todo lo contrario. Lo que hay que hacer es, como decía nuestro alcalde, reforzar el trabajo de prevención, la sensibilización. Desde Proyecto Joven trabajan métodos de prevención para evitar, frenar o retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas. Unas medidas, aseguran, desde esta fundación son eficaces con las familias que pasan por el centro para solicitar ayuda. La prevención con este tipo de familias que vienen aquí de forma ambulatoria, de forma, es eficaz. El ver a los cuatro, seis, ocho meses, familias que han venido aquí destrozadas por una situación de descontrol de un hijo adolescente, reconducir toda esta situación y a los seis, ocho, diez meses, cambia el ambiente de casa. Eso me lo dicen, nos lo dicen los padres. Da gusto entrar en casa. Unos programas que ha querido conocer el alcalde de primera mano, acercándose a las instalaciones y al equipo de Proyecto Hombre en Burgos. Del 23 al 25 de julio, Burgos será el centro de la danza en todo el mundo. La decimotercera edición del Certamen Internacional de Coreografía, Burgos Nueva York, vuelve a recuperar su formato original de tres días con espectáculos de danza moderna, graffiti y hip hop. La gran novedad se centra en la recuperación de la danza vertical que se realizará en el interior del Museo de la Evolución. Una gran pared blanca en el interior del Museo de la Evolución será el escenario de las representaciones de la danza vertical, uno de los atractivos de este certamen que vuelve a recuperar, así, una de sus señas de identidad que le han dado prestigio internacional. Esta novedad ayudará al desarrollo del espectáculo gratuito con un aforo de 1.150 personas. Esta sección incrementa así la oferta que acercaba a los aficionados a las disciplinas aéreas de la danza en ediciones precedentes, donde yo recuerdo que era nada más un coreógrafo el que participaba. Bien porque era un escenario de aire libre, hacía frío, a veces el viento no permitía poder desarrollarlo, pero esos problemas ahora mismo se han acabado, porque al ser dentro del Museo de la Evolución Humana podemos ofrecer más de una puesta de escena en la noche. La recuperación de la danza vertical con creadores procedentes de nuestro país, Argentina e Italia, es la gran novedad de un certamen que de nuevo se desarrollará a lo largo de tres días, con sus apartados habituales destinados al hip hop, el graffiti y la danza moderna. Las 120 propuestas que hemos recibido para participar en el concurso consolidan este certamen como uno de los principales escenarios europeos para la proyección de muchos creadores de las artes del movimiento. Por tanto, una muestra inequívoca de la importancia del festival para los profesionales de la danza a nivel internacional. Entre las actividades paralelas, el Museo de la Evolución acogerá un curso de danza vertical que todavía cuenta con 15 plazas disponibles. Se puede convencer mejor a la gente utilizando menos palabras. Esa es una de las ideas de las ponencias del curso de verano de la Universidad de Burgos sobre oratoria práctica para convencer y persuadir. Se celebra hasta este sábado en la Facultad de Económicas. Aplicar de forma práctica los conceptos y técnicas para alcanzar una comunicación oral eficaz y atractiva. Ese es el objetivo del curso de oratoria que se imparte en la Facultad de Económicas de la Universidad de Burgos. Los organizadores intentan demostrar que hablar no es simplemente soltar palabras. Es un curso donde quizás lo que queremos hacer es que la gente piense un poquito en que hablar no es simplemente soltar palabras, no es simplemente articular sonidos por la boca, sino que es pensar un poquito más en transmitir un mensaje a la audiencia. Y lo que hacemos es de forma práctica entrenarlo. Igual que cuando uno coge un pincel y se dedica a hacer el garabato no dice que sabe pintar, cuando uno habla simplemente no dice que sabe hablar. Se entrena, se practica y se mejora la comunicación, que es transmitirle aquello que queramos a la audiencia que nos escucha. El director del curso, Antonio Martín Sánchez, destaca que se puede convencer más a la gente hablando menos, usando el poder de los silencios y las palabras justas. Siempre decimos que un silencio incluso convence más que mil palabras. Hay veces que alguien nos mira a los ojos y simplemente con dos palabras, una pregunta y un silencio, nos hace pensar, recapacitar y ser capaces nosotros de dar el mensaje. Hay que pensar en una cosa, la mejor persuasión, o sea, la convicción pura, no se trata en que yo entregue mi mensaje a la audiencia, sino de que la audiencia reciba el mensaje como suyo propio. Y para esto no hacen falta muchas palabras, hacen falta las suficientes y que seamos capaces de transmitirle nuestras emociones a quien nos escucha. El curso se clausurará el próximo sábado. La doctoranda Elvira Isabel Mercadoval defiende la cartografía cerebral para analizar el diagnóstico del déficit de atención en niños. Se ampara en esta tesis tras recoger las preocupaciones percibidas por los profesionales del ámbito de la salud mental. Aunque el trastorno de déficit de atención aparece en la infancia, más en niños que en niñas, y se puede prolongar hasta la edad adulta, hay diferentes tratamientos psicológicos para que estas personas puedan llevar una vida normal. Elvira habla del uso de la cartografía cerebral como una técnica muy valiosa a la hora de diagnosticar a las personas afectadas por su trastorno. El origen de hacer esta tesis surge por la necesidad de dar una respuesta a qué ocurre en este trastorno y poder dotar de una herramienta diagnóstica para conseguir delimitar lo que es el trastorno. Con una muestra donde se analizó a 170 niños y adolescentes con hiperactividad, se llegó a la conclusión de que las características neurofisiológicas de estos pacientes tienen diferencias muy significativas. Que hay un predominio déficit de atención, un predominio impulsivo hiperactivo y un trastorno que llevaría los tres tipos de síntomas, que sería el combinado. En nuestra investigación hemos obtenido diferencias en el TDAH déficit de atención y el TDAH sin especificar en el que encontramos alteración en la cartografía. Y esto nos permite discriminar entre estos subtipos la presencia de aceleraciones en esta prueba neurofisiológica. La cartografía cerebral es una prueba neurofisiológica que proporciona una gran ayuda a la hora de comprender a las personas afectadas. Las familias burgalesas invierten en sus vacaciones de verano mil euros de media en una estancia de una semana. El destino preferido es la costa española y principalmente las Islas Baleares. Julio es el mes del año en el que más se viaja, pero cada vez aumentan más las escapadas en junio y septiembre. Las agencias de viaje de Burgos viven ahora su época del año de más trabajo. Están notando este verano un repunte en las contrataciones de viajes respecto a otros años por estas fechas. Las agencias de viajes estamos notando que quizá existe más actividad, incluso yo creo que los datos a final de verano así lo contrastarán, de que hay más pasajeros y más ventas que en años anteriores. El 70% de los burgaleses eligen destinos nacionales, principalmente costeros, y el favorito, las Islas Baleares. En verano se viaja en familia y la estancia media es de una semana. En la costa española aproximadamente una familia con dos adultos y dos niños comprendidos entre 2 y 12 años, el precio oscila aproximadamente entre los 1.000 y los 1.200 euros, cuando hablamos de hoteles de tres estrellas en pensión completa, y puede subir de 1.200 a 1.400 cuando estamos en hoteles de cuatro estrellas. Los que deciden viajar al extranjero contratan tours por el viejo continente y cruceros por el Mediterráneo y el norte de Europa. Los pocos que se deciden a realizar viajes de larga distancia eligen principalmente el sureste asiático y Nueva York. En verano, el Caribe es una de las opciones menos elegidas. Queda un poquito fuera de ese producto vacacional lo que es la larga distancia en cuanto a países como América, Asia, Oceanía y África, y el Caribe, que tal vez es un producto que se vende más en invierno que en verano. Las agencias de viajes han notado un importante repunte de las contrataciones en junio y también para viajar en septiembre, aunque julio y la primera quincena de agosto siguen siendo las fechas con más demanda. La Asociación Burgalesa de Agencias de Viaje ha lanzado este año la campaña Club 50 Burgos. Un millar de plazas para mayores de 50 años a 11 destinos, entre los que se incluyen venidor, estancias en balnearios, cruceros y cuatro circuitos por Europa con salida desde Villafría. La duración de esos viajes es de una semana y el precio medio, 1.100 euros, incluyendo vuelos y estancias en el hotel. El objetivo es que la actividad económica de estos viajes se quede en la provincia y también es una forma de contrarrestar los efectos del programa Club 60 de la Junta de Castilla y León. Aún quedan plazas disponibles para viajar en otoño. Nos quedan todavía plazas precisamente para volar desde Burgos con este tipo de producto para el 11 de septiembre a Países Bajos y el 18 y 25 de septiembre al circuito de Bretaña Francesa y Normandía. En esas todavía nos quedan plazas disponibles porque el resto la verdad es que está prácticamente todo vendido ya para otoño. El colectivo ecologistas en acción está realizando una marcha en bicicleta para protestar contra la técnica de la fractura hidráulica. Bajo el lema No nos toquéis la roca madre, el recorrido consta de 700 kilómetros. Hemos estado con ellos en Tuarzo de Cuartago, en Álava, en el límite con Burgos. Se encuentran casi en el ecuador de Sueco Marcha. En su mayor parte son componentes de ecologistas en acción que recorren en varias etapas los territorios donde en un futuro pueden llegar las prospecciones de gas pizarra mediante la técnica del fracking. Denunciando que las prospecciones a la búsqueda de combustible, de nuevos combustibles, en este caso de gases, vía fractura hidráulica, no solamente pueden afectar al territorio, a la superficie terrestre, sino también en el mar. Dicen haber notado mucho apoyo de otros colectivos en sus etapas, sobre todo a su paso por las merindades. Allí la empresa BNK Petroleum ha puesto en marcha 10 permisos de investigación. Aseguran que en esa comarca de Burgos es donde los trámites están más avanzados. Cinco ya tienen ubicación concreta, que serían los de Castro Barto, Quincóces de Yuso, Alfoz de Bricia y dos en Espinoza de los Monteros. Y hay otros seis que pertenecen a los permisos Urraca y Sedano, a los que la empresa promotora, que es BNK Petroleum, no ha dado una ubicación concreta. En total, pedalearán 700 kilómetros a lo largo de 17 etapas. Finalizarán su recorrido el 27 de abril en San Sebastián. El objetivo, que no se toque la roca madre. Y en Ideas de Juarros, este fin de semana, sexta edición de la Evolución Festival. Música y documentales para crear un marco de encuentro y convivencia que potencia el interés por el cada vez mayor fenómeno de la evolución. Tras la Tapercú Festival del pasado fin de semana en el Centro de Recepción de Visitantes Atapuerca, ahora le toca el turno a una nueva edición de la Evolución Festival, de Ideas de Juarros, en su sexta edición. La cita comienza hoy con la proyección de los documentales Azul y Verde sobre Negro y Voces que se Apagan. El otro documental, que es Voces que se Apagan, versa sobre los cantos de trabajo que acompañan o han acompañado a todos aquellos que han trabajado en el campo. Contaremos con la colaboración del director de estas películas, que es José Antonio Vallejo Oreja. Y mañana sábado, música. Concierto de la José y Víctor Iniesta con entrada libre para el público. Cantan, es un flamenco fusionado con otros ritmos como el soul, en fin, la copla, una música muy interesante. Contaremos con un servicio de autobús gratuito para que todos aquellos que quieran desplazarse desde Iber de Juarros lo hagan más cómodamente. Para despedir la cita, el domingo otro concierto. New Age con Elena Madeira y Luis Pedro Acevedo en la Iglesia Parroquial de San Martín. Y la Fiscalía de Burgos va a actuar de oficio en el caso de las intoxicaciones alimentarias en la residencia de Miranda de Ebro. Recordemos que causó dos fallecidos y provocó molestias a casi una treintena de personas. El fiscal, según publica Diario de Burgos en su edición de hoy, ha solicitado ya información a la Junta de Castilla y León y a la dirección de la residencia, ya que entiende que hay motivos suficientes para actuar de oficio. Y seguimos en Miranda porque el Teatro Apolo en proceso de rehabilitación no se abrirá en octubre, como se había anunciado. El propio alcalde confía ahora en inaugurarlo antes del final de legislatura, en mayo de 2015. Hace ya dos años hubo que aplicar un modificado en el plan de obras debido a los problemas para cumplir con la financiación y ahora el calendario se alarga por el incumplimiento de una serie de trabajos de la constructora adjudicataria. El ayuntamiento no quiere recibir el edificio para su equipamiento hasta que no esté todo completado. Se están invirtiendo en las obras 6,2 millones de euros. Comenzamos los deportes hablando de baloncesto, ya que se vuelve a abrir la puerta de la ACB para el club baloncesto Tizona. La máxima competición del baloncesto nacional anunciaba ayer por la tarde que no inscribía a Bilbao Basket para la temporada 2014-2015. Esta decisión puede provocar que la liga se quede con 17 equipos o que se ofrezca la plaza al club baloncesto Tizona o al club baloncesto Valladolid. El presidente del club azulón, Miguel Ángel Benavente, ha contado los pasos dados ante la ACB. Simplemente recordarles de nuestros dos ascensos seguidos y que nosotros estamos en condiciones de cumplir un presupuesto y de participar en la ACB. Con lo cual, que por lo menos a la hora de cursar la invitación pues que se nos tenga en cuenta y creo que en ello estarán. Parece que las temperaturas van a descender. Vamos ya con la predicción del tiempo para el fin de semana. Disfruta de la libertad del verano. Nuevo Jeep Cherokee con cambio automático de 9 velocidades por 250 euros al mes. Descúbrelo en Jeep.es Mañana sábado siguen descendiendo las temperaturas en la provincia. En la Sierra de la Demanda y en la Ribera del Duero será una jornada de nubes y claros y descenso de temperaturas con máximas de 27 grados y mínimas de media de 15, pero en Salas de los Infantes y Quintanar descenderán hasta los 12 grados. Similar situación en las comarcas de La Arlanza y de Odra Pisuerga. El mercurio podría llegar a los 26 en esas zonas y ya por la noche tendremos una temperatura de unos 13 grados de media. Ya en la capital, también nubes y descenso notable de temperaturas. Hablamos de máximas de 26 grados y mínimas de 14. Seguimos por el extremo noreste y el Valle del Ebro. También la Bureba, donde hará algo más de calor que en el resto de la provincia, con 29 grados de máxima, aunque también hace acto de presencia a las nubes durante todo el día. Las mínimas también notarán un descenso acusado. Se quedarán en torno a los 15 grados. Y en la comarca de Las Merindades, las máximas no superarán los 26 grados y las mínimas en el Mercurio serán de 12 grados centígrados. Para el domingo se esperan lluvias y bajada de temperaturas, con temperaturas máximas de media de 21 grados y mínimas de 11. Similar situación para el lunes y a partir del martes vuelve el ambiente plenamente veraniego. El domingo, la Plaza de la Flora de Burgos acoge la fiesta gastronómica de la cereza de Caderechas con catas en directo y demostraciones de sumillers y cocina creativa. Será la fiesta de Caderechas en Burgos. El próximo domingo, desde las 12 de la mañana a las 8 de la noche, en la Plaza de la Flora, se sucederán las actividades en torno a este fruto que ha cumplido ya sus 11 años como marca de garantía. En un año que lleva camino de conseguir una cosecha récord tanto en calidad de fruta como en cantidad. Es un año récord en el sentido de que a estas alturas de la campaña hemos superado un poquito más de media campaña y ya estamos casi por encima de los 100.000 kilos con lo cual este año tendremos una cosecha récord y con muy buena calidad y con incorporación de nuevos socios, nuevos operadores eso significa que en 10 años poco a poco se van consiguiendo cosas. Al tallado de la fruta, la degustación de diferentes tipos de cereza se une la cocina creativa en directo por parte de los chefs de la ciudad junto a los sumillers y es que el mundo del vino y el de la cereza tienen mucho que ver. Es una cereza que tiene mucha carne es una cereza que además tiene bastante acidez es una cereza que es dulce bueno, hay tantas variedades que cada una es totalmente diferente pero sí, queda mucho juego a la hora de hacer una cata porque sobre todo siempre del vino es un aroma que siempre está presente en todos los vinos la cereza Una jornada de fiesta donde además de probar los ricos frutos de Caderechas los que lo deseen podrán adquirir cerezas directamente de los productores del valle Con las cerezas de Caderecha nos despedimos más noticias a las 9 de la noche con Raza Rioja ¡Feliz fin de semana!